También quiero pedirle a la alcaldesa que se preocupe un poquito por las áreas verdes de cada barrio. Nosotros tenemos problemas y tenemos áreas verdes que acá ya lo están vendiendo. Será que no saben o no sé cuál es el problema de que todas estas áreas verdes están inscritas en el municipio. Pero resulta que lo están vendiendo, entonces esa es mi preocupación. Yo quisiera que su personal de medio ambiente trabajemos con ellos para verificar los espacios que hay de áreas verdes que corresponden al municipio. Sí, mire, he tenido un llamado de unos vecinos de un área verde que tenemos allá arriba sobre la calle Girasoles. Entonces ahí hay un pozo de agua que los vecinos se benefician de eso. Yo he ido a Catastro y está en áreas verdes, pero resulta que el señor Erick, esposo de Luzca Saucedo, ya lo ha vendido. Entonces los vecinos, ¿cómo se estarán beneficiando con el agua? Usted sabe que la situación ahora es crítica y entonces los vecinos no pueden colocarse el agua de las 24 horas. Entonces ellos se benefician de esa agua. Ahora ellos ya están teniendo problemas porque supuestamente el dueño que ha comprado lo ha tumbado todos los árboles. Entonces ya quiere construir, ¿no? Entonces él pues supuestamente ya le va a prohibir, ¿no? Nosotros sabemos porque en aquel tiempo yo lo puse en áreas verdes a esa parte, ¿no? De el pozo que hay agua que los vecinos se benefician. Lo he puesto yo en áreas verdes y he ido a Catastro, he mirado y está, está en áreas verdes. Por eso es que a mí me preocupa. Esto de aquí del tinglado sí es áreas verdes. Esto de aquí está proyectado para un parque. En aquel tiempo el señor que era dirigente más antes lo vendió. Entonces de esa forma aquí hay una casa, hay una vivienda que ustedes están mirando. Entonces no se puede pues hacer lo que uno quiere, ¿no? Y eso yo le pediría, ¿no? A la alcaldesa, a sus técnicos, a todo su personal que verifiquen como, este, qué parte es área verde del barrio para ir. Y que por favor le pondría un león.